Hola mis amigos, muy buenos días para cada uno de ustedes, hoy nos encontramos acá un nuevo video de nuestro canal Juntos Podemos JT, aquí vemos a los compañeros que asustaron por la vaca, la vaca Lola, la vaca Lola. ¿Qué pasó Cristo? Es que venimos bien tranquilos, nos asustó, buenos días para todos, bienvenidos en otro video más, aquí nos encontramos, aquí en una aldea del trincón de los Leones, pues aquí venimos a visitar a doña Jerónima y a su hija Domingo. Así es, hoy nos encontramos en el trincón de los Leones y venimos de parte de Lucrecia Simás de la Cruz, ya que gracias a ella venimos a visitar nuevamente a la abuelita, pues a eso venimos. ¡Vamos a visitar! ¡Vamos a visitar! ¡Vamos a visitar! ¿Vale? 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 Bueno, pues aquí estamos hablando a Dominga y a la mamá, que es aquí de vuelta a visitar a ellos. Y aquí estamos, ya que en este día pues trajimos una ayuda de parte de Lucrecia de la Cruz. Entonces agradecemos a ellos, ¿verdad? Ya que ellas se encuentran en Estados Unidos, en el estado de Alabama, pues de parte de ellos, ¿verdad? Y en esta ayuda. Así es, aquí vamos a Doña Geónima. ¿Vale? 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 ¿Nervios? 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 Sí, sí, sí. Aquí como vemos a la abuelita, ¿verdad? Pues yo veo que, no sé si será nervios o no sé qué es, pero ella siente que le tiembla todo el cuerpo, dice. Ay, Dios, ¿p franchisì ep reci usi pri...? Ay, Dios, ¿p Rad comfortable y camin stew? ¿Porque se dice más bien? ¿Cuándo tiene más? Dios les da confrontar a nosotros para que worshipen余 podremos prop desimitación aller se en cuenta Tal vez porque se preocupa bastante, se siente triste, a lo mejor es eso el que le hace sentir mal, ¿verdad? Pues ya conocemos la situación de ellas, de que ella pues ya es mayor y pues aquí Doña Domingo pues ella ya no puede trabajar, ella está al pendiente siempre, aquí cuidando a su mamita, ¿verdad? Pero ahí sí que como le decía aquí a la abuelita que Dios sabe como, Dios sabe, ¿verdad? La situación en que se encuentran ellos y pues Diosito lindo, Él nunca nos deja desamparados y pues como le decía que no se ponga triste, que se ponga feliz y pues Diosito es el que sabe cómo hace con ellos, ¿verdad? Entonces entonces Doña Dominga, ¿verdad? Yo te WHYÍS Los niños se han ayudado, porque los niños se han ayudado y siempre se han ayudado. Entonces, los niños se han ayudado, porque los niños se han ayudado. Los niños se han ayudado a tener paciencia y no tienen paciencia. El niño se han ayudado a tener paciencia y no tienen paciencia. Las familias se han ayudado a tener paciencia. Si, no está mal. Nosotros nos da. El mundo nos ha ido. Y nos damos. ¿Sí? Nosotros les gustamos. Nosotros les gustamos. Nosotros nos encontramos. Entonces, en el momento en que nos sentamos... ...y nos sentamos. ¿Qué? ¿Se sentamos? ¿Estamos a escuarras? ¿Estamos a escuarras? La abuelita agradece bastante, ya que ella se siente agradecida de ver el quintal de maíz porque así como decía que es lo principal en el hogar Y como dice ella, aunque solo una tortilla se come, pero ella siente, al comer una tortilla siente esa fuerza, dice Y si ya no come, pues me voy a desmayar, dice ella, ¿verdad? Bueno, para los que no conocían el caso de ellas, pues aquí en Doña Dominga no puede ir a trabajar ya, como dijo Cristia hace rato Ya que tiene que cuidar a su mamá aquí en la casa, ellas solitas viven aquí en la casa, solitas, ¿verdad? Sí, sí, solo a todos Ajá, entonces ella no, como nos contaba en los videos anteriores, ella no puede ir a trabajar y dejar solita a su mamá Sí, porque ya es mayor, se puede caer, le puede pasar algo, entonces ella lo que no quiere es que le pase algo Por eso es que está aquí en la casa y como sabemos si el trabajo no hay dinero y si no hay dinero no podemos comer también Y eso es lo que le preocupa a ella, pues Así es, así como nos comentó en aquella vez a Doña Jerónima, que nos contó, ¿verdad? De que ella se siente mal porque la hija ya no puede salir a trabajar, no tiene que cuidar aquí Y como dijo aquella vez, ¿verdad? Es mejor que me vaya a dejar en un asilo, ¿verdad? Sí, muy triste lo que dejo Sí, entonces la verdad es que se desespera más que todo, ¿verdad? Entonces ya que gracias a Dios y gracias a las personas, ¿verdad? Que vieron ese video, pues aquí ya aportaron otra ayuda más para ellas Nosotros también nos sentimos felices por ellas, ya que están recibiendo esta ayuda Y nosotros le decían que sí, pero estábamos de la piscina y que Series 2 Entonces viene domingo, y hay que tener todas las cosas y que nosotros están recibiendo la ayuda Y la mujer se van swastando y que la mujer se quedó Y los hijas de la mujer se quedó Y que los hijas de la mujer se quedó, ¿verdad? Porque mi hija de todos los goles y la mujer se quedó de todo corazón Y yo lo que le dije con todo corazón, le dije con la ayuda, más que todo Pero esto es un desespero y esto es un desespero y esto es un desespero Esto quiere decir, ¿verdad? Y a que soy mi mamá y el Tiel, ¿verdad? No, no, ya no, lo que le damos todo esto Y lamentablemente, ya que no se quedaron, pero necesitamos ...que se les abandonará, las cosas que nosotros. ...que se les abandonó. ... y a la tierra. ... los animales, como una criatura. ... y a la tierra, y a la tierra. Por ese motivo, con la tierra, no lo sé más que todo. ... y a la tierra. Por ese motivo, por ese motivo, agradecer todo ese apoyo, porque por medio ver esos videos, por ese tipo de ayuda, digamos, en las manos de las personas, ¿verdad? Pues yo agradezco mucho a todos los que lo están viendo por medio del video. Yo les agradezco esta ayuda, porque la verdad, no es porque uno se quiere aprovechar de las personas, aunque uno puede trabajar, pero lamentablemente, ¿verdad? La verdad que, como digo yo, pues que tiene mamá, tiene papá, pues algún día, ¿verdad? Si ya lo pasó, todavía no, pues la verdad que uno se da cuenta. Anteriormente yo no sabía, yo pensé, todos me contaban que la gente grande llegan como ya una criatura, pero nunca me imaginé, ¿verdad?, que yo ese caso, eso lo estoy sufriendo ahorita con ella, pero gracias a mi Dios, ¿verdad?, que primero les ha ayudado a ustedes, ¿verdad?, por medio de sus trabajos, sus bendiciones que les ha dado, ¿verdad?, las fuerzas que les ha dado, y que esperamos en Dios que les siga dando, ¿verdad?, los que ya han ayudado, los que siguen ayudando, pues, y el que mandaba este regalo, pues, agradecemos mucho. Pues gracias a Dios, estas señoritas están luchando, este joven, pues, la verdad, ellos son los que han venido a dejar estos regalos, pues, la verdad, pero parte de las buenas personas, ¿verdad?, que Dios les ha dado esta bendición, Dios los ha bendecido, yo sé que ya no podemos nosotros recompensarlos, sé que Dios los va a recompensar grandemente, pues, estamos muy agradecidos con estos regalitos, pues, la verdad, eso es bastante para nosotros, es bastante, porque sin la comida, sin la tortilla, no somos nada, aunque queremos nosotros, ¿verdad?, comer otra cosa, pero sin esto, no, no sé, esto es lo que da fuerza, eso es lo que nos da fuerza, nos fortalece, la verdad, así que, estamos muy agradecidos, les agradecemos mucho, el que ha mandado este regalo, pues, la verdad, se te ayuda, pues, gracias, y que nos están viendo, pues, gracias, y los que nos han dado, gracias, les agradecemos mucho, porque, la verdad, no tengo luz, no tengo leña, no tengo nada, yo todo compro, compro candela, compro todas mis cositas, como les digo, no es de aprovechar, que pase, que lamentablemente, por ella, que no, no hay quien responde, solo yo soy quien responde, tengo que ver cómo hago para comprar esas cosas, ella come bien todavía, estas cosas que ha mandado, todo eso ella lo come todavía, por eso es que ella está todavía paradita conmigo, y ella todo lo come, pues, le agradezco mucho, todo, pues, muy agradecido, pues, que Dios les bendiga, que Dios los recompense, que Dios bendiga a estas señoritas, pues, gracias, por todo esto. Muy bueno, pues, aquí escuchamos las palabras de doña Domínguez, agradece bastante por esta ayuda, así, como dije, es una gran bendición, ¿verdad? de parte de Lucrecia, ya que la ayuda viene de parte de ella, pues, aquí vamos a estar entregando, como siempre, ahora es bien agradecido, entonces, ahorita vamos a estar entregando lo que traemos, de la palanca, por eso, con los cartones de huevos que hablamos, de parte de la palanca, por eso, cuando la falamos, de parte de la palanca, está Docente, de parte de sus cartones, y de parte de la palanca, ahora es un cartón de huevos, y de parte de la palanca, como siempre, ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¡Qué es la vida! 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 Bueno, pues aquí ella nos comenta, ya que aquí le decía, ¿verdad? Que le trajimos un bastón de huevos. Y que ella dice que a veces se siente bien al comerlo así crudito. Dice, yo creo que con jugo de naranja. Entonces, ella siente que le ayuda bastante. Aquí vamos sacando lo que son. Son fideos, que son ocho bolsas. Aquí hay dos, cuatro, seis, ocho. Un cartón de sotomales. Dos bolsitas de avena. Dos de encaparina. Una botellita de aceite. Una bolsita de mousse. También lo que es arroz. Que son ocho libras. Tres libras. Seis, siete, ocho. También lo que es azúcar. Aquí hay ocho libras. Dos. Cuatro. Seis. Son diez libras. Ocho. Y diez libras. Cuatro libras de sal. Aquí viene lo que es papel higiénico pasándola. Aquí hay dos. Lo que tiene es papel higiénico. Aquí hay detergentes. Aquí hay cuatro. Ocho. Y doce. Doce vienen. Jabón para la ropa. Aquí vienen los pies. Y lo último. Pues viene lo que es jabón para la masa traste. Entonces aquí ya entregamos lo que es producto. Pues aquí Cris también va a ser entregue de algo en efectivo. Y el maíz también, ¿no? Ah, y el maíz. Ahí viene un quintal de maíz. Ya que sabemos que el maíz es lo principal también, ¿verdad? Ya que ellos también compren lo que es el maíz. Pues aquí ya trajimos un quintal que gracias a Lucrece. Ajá. Así es, ¿verdad? En total de producto se gastó quinientos quetzales. Y aquí le vamos a dejar lo que es efectivo. Entonces, chubo, chamta, cosre, chubala, quinientos quetzales. Sí. Entonces, chubo, chamta, cosre, chubala, quinientos quetzales. Chicos, cien, doscientos, dos cincuenta, dos sesenta, dos setenta. Bishak Rishu, taclac, cien dólares. Siete setenta, chilek. Quinientos y doscientos setenta. Cabal, siete setenta. Sí. Entonces, arrelashu, taclac, Lucrecia. Lucrecia, cimajo, irishak. Bueno, pues aquí ya hice entrega de los doscientos setenta. Dio un total de siete setenta. Ya que Lucrecia mandó cien dólares. ¿Ugóquia bushi bichichu como kischao? Sí. 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 Y. Los gritos, el lugar de frente. Los gritos, los gritos, los gritos, los gritos con el hogar. y llevamos al granos río. Los nombres habitados en bueno, la población también era muy bien. El perdón, cada vez que se encontró a la cosa más real, creo que lo heißt con lo que quiero que se nos ayudara. El pegue es muy difícil, pero no me damos Jeff, no me preguntó si me ha visto. Si fue tu, yo me dijo que me ha visto que el pegue es muy difícil. Sonido de salida de la pandemia. Con la vida, con la vida, con la vida. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.